El Ibis México Perinorte tiene muy buen acceso a la autopista y se encuentra en la ciudad industrial de Cuautitlán Iscalli. Ofrece un servicio de aperitivos las 24 horas, desayuno para madrugadores y elegantes habitaciones con conexión wifi gratuita. Las habitaciones con aire acondicionado del Ibis cuentan con suelos de parque y un escritorio. Todas las habitaciones tienen vistas al centro comercial o a la terraza del hotel. El hotel ofrece todas las mañanas un desayuno buffet desde las 6 y 30. El restaurante L. Escale sirve platos tradicionales mexicanos y dispone de una terraza. El centro comercial Perinorte se encuentra junto al Ibis y el aeropuerto Benito Juárez está a 40 kilómetros. El hotel ofrece aparcamiento privado gratuito en el establecimiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.